Me dijeron, yo dije, no creo, porque yo le veía boquitos ahí y yo ahí afuera con él tomando mate, qué sé yo, pero habrá ido la mamá. Güey, pobre vago, boludo. Encima, no, encima la clavícula, ¿viste lo que es? Se rompió la clavícula, fuiste, no caminaba más, boludo, ojalá que tenga solución, pobre vago, boludo, anda la puta. Pero no habrá andado fuerte, boludo, porque si andás despacio, eso no va a pasar. No, boludo, la clavícula es la parte callosa del cerebro, donde se guarda la amígdala, esos son de los sentimientos, pobre vago, boludo. Ahora no va a poder ni siquiera pensar ya. Jessica, la clavícula es la parte acá de la cara, ¿qué tiene que ver la parte de la cara con que no va a caminar más? ¿Qué es lo tuve? Escuchame, no seas pelotuda. La clavícula es que no va a poder tener más hijos, no es que no va a poder clavar más. Eso quiere decir, no va a poder clavar más, porque se le rompió la clavícula. No puede tener más hijos. Quedó estéril. Uno más bruto que el otro. Dios mío, las mujeres correntinas y ustedes también que son los pelotudos. La clavícula, parece que no fueron a la escuela. La clavícula es el nervio óptico que se encuentra ubicado en la zona occipital de la mano derecha y de la mano izquierda. Ahí sí no va a poder caminar más, porque no va a tener con qué agarrar los manubrios, por eso. Uno más bruto que el otro, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias!